¿Qué es la arquitecta interiorista? Me invitaron y me preguntaron qué era la arquitecta interiorista. Yo lo voy a tratar de explicar con una anécdota particular mía. Cuando yo estaba en la secundaria, yo vivía en Resistencia, en una casa que tenía muros de 30, muros comunes. Con revoque por lo menos en 2,5 o 3 centímetros. Estando en la secundaria, un día en mi cuarto de enfrente, una rajadura que partió así, del piso al techo. Pero esa rajadura siguió existiendo, yo me recibí, dije, bueno, después la voy a arreglar, me fui a la facultad, estudié arquitectura, después me fui a San Pablo. Y cuando hice toda la experiencia, hice 3 años allá de interiorismo. Y cuando vuelvo estaba la rajadura, ¿no? Por supuesto, no había pasado nada. Entonces, cuando yo llego dije, bueno, no voy a... Podía haberla arreglado a la rajadura, no la arreglé. Lo que hice es sacar todo el revoque. Yo lo que quiero decir con eso es que interiores, arquitectura de interiores, por ahí, es nada más que otro punto de vista. De la misma situación y del mismo problema. Y ese cambio, no la reglesa, que todo el revoque, que es hoy lo que hacen los bares, en realidad. Quedó bárbaro, quedó un muro espectacular, de ladrillos rojos, con laca. Yo aprendí mucho y... Nada, digamos, eso sería para mí el interiorismo. Es otro punto de vista y que apoya y da otro punto de vista a los arquitectos que por ahí no lo son o no les gusta, pero otro punto de vista ayuda a la obra. Bueno, yo lo que voy a hacer acá ahora es nada más que voy a nombrar una serie de obras un poco, o sea, interesantes, porque fueron como experiencia interesante acá en Mar del Plata. Bueno, cuando ya sé bastante. Esto es una fábrica, una pesquera, que en realidad empieza a ser enlatados. Entonces, el dueño me pide dejar la escalera. Entonces, yo lo que hago con la escalera es nada más cambiar el revestimiento. Era un tano, estaba la virgencita arriba. Entonces, utilizo esta escalera como medio de comunicación. La utilizo como un paseo y todo se organiza arriba. Arriba existe todo un muro horadado, que en ese momento lo hago de durlo, que sería este que comunica con el área de trabajo y con el área de espera de la gente que venía a cobrar. Un poco ese muro termina después en otro muro, que en ese momento se usaba mucho el color rojo, es donde se ponía la propaganda de los enlatados. Esa tipología después yo la sigo usando. Esto es un centro de estética, en realidad es un edificio que hizo el arquitecto Agüero de Marcenaro, y yo entro después a trabajar en el interior. Para mí es uno de los edificios más lindos que he visto, particularmente para mí es uno de los más lindos. Está en San Luis y Juan B. Justo. Y entonces yo respeto tal cual la estructura y lo que hago es plantear un ingreso sobre la calle con paredes curvas de vidrio. Las paredes curvas de vidrio lo que me hacen es armar consultorios internos y tengo una circulación para el cliente y la otra circulación interna para los médicos. Y utilizo, en ese entonces ya empezaba el Decton. Decto es un material hermosísimo, muy limpio, muy puro, y lo utilizo como detalle junto con los sillones rojos. En realidad yo particularmente creo que es uno de los trabajos más lindos como quedaron. Sigo separando los dos tipos de circulación y los materiales muy nobles. Este es un ejemplo porque yo en realidad trabajo mucho con la parte de iluminación. Yo generalmente trabajo con iluminación que refracte sobre paredes o sobre cortinas. Solamente la iluminación fuerte de arriba la utilizo para trabajar. Inclusive estas son todas gargantas que en los holles de ingreso las uso mucho porque te crea efecto medio escenográfico. Y yo creo que la escenografía es importante y la luz es para eso. Lo utilizo muchísimo en los holles y donde necesite. En realidad en el hotel también. Quizás el señor Palena no se dio cuenta, pero también ahora le voy a mostrar dónde está. Después, esto es una bombonería que la llena que quería una bombonería de bombones de fruta quería que lo saquemos de un cuento que ella tenía. O sea que lo que hice yo fue mirar ese cuento, copiar los colores y crearle un sueño, digamos. Allá atrás es una caja. Para mí es uno de los trabajos más lindos que tengo en el sentido de cómo lo disfruté con ella. Bueno, esta es una inversión en realidad que yo no fui interiorista, ahí actué como arquitecta. Se hizo en el sur, en Canasvieiras. Eran viviendas tipo alpinas que tenían como creo que 60 metros cuadrados y ahí la dividí en dos, dos duples cada uno, es lo único que me permitían por las normas municipales. Y estaba todo el mar allá. Ahora vamos a ver, o sea, ya las casas estaban hechas. Yo lo que hice es sacar todo el techo porque anulaba el techo, anulaba la casa y abrí las casas para adelante y para atrás. La abrí hacia el mar. Esta es una zona de Césped. Ahí eran dos módulos de duples cada uno y acá venía toda la parte del bar y el mar estaba para allá. Ahí en realidad como interiorista no hice nada porque todo, ya era diciembre, había que inaugurarlo y quedó todo en blanco y sí me ocupé mucho del exterior. Bueno, el Hotel República. En realidad para mí el Hotel República significó una gran experiencia porque es como un gran complejo. porque en ese gran complejo tenemos todo lo que es el hotel, el spa y los nuevos cuartos. El hotel no para, o sea, toda modificación que haya desde un mueble hay que hacerlo con el hotel trabajando. El spa, sí, en el spa cuando entramos creo que tuvimos que hacer la obra en dos meses y ¿en cuánto? Tres meses, pero ya teníamos el proyecto hecho. Y entonces, ¿qué tuve que hacer ahí? Yo me armé una propia estrategia porque yo sé que íbamos a trabajar en tapa. Entonces me confié mucho en los materiales, elegí materiales muy buenos, como siempre la madera, el vidrio de 20 milímetros, de 15 milímetros, alfombras, yo creo que el hotel debe tener alfombras particularmente, muebles claros, de madera, para que existiera un hilo conductor desde cuando comience la modificación hasta que se termina, que no sé cuándo. Pero siempre respeté básicamente los materiales. Eso es lo que me hace, me asegura un hilo conductor, digamos, y colores fríos. Porque cuando tengo mucha calidez de madera, tengo que, le doy un toque de color frío. Estas son las primeras habitaciones que hicimos, que ya las vieron, ahí trabajé con madera, los revestimientos dándole mucha importancia y efecto lumínico. Las luces no están en el cielo raso, están en las gargantas. Estas son sillas de cuero, a mí me parece muy importante que tengas buenas sillas, un hotel de elegante tiene que tener muy buenas sillas, el vidrio de 20 milímetros y madera. Lo otro es pintura y es color, y flores naturales siempre que se pueda. Bueno, todos los cuartos tienen lo mismo, eso también fueron todos muebles hechos por diseño, cromado, madera, y yo soy la que pienso que hay que tener un espacio generoso, tanto en hoteles, tanto en baños como en cuartos. Y me guío y trato que los muebles no molesten, digamos. La iluminación, bueno, ahora ya va a venir. La iluminación para mí es un efecto muy importante porque es que era teatralidad. Ay, ¿me das un poquito de agua? ¿Qué logro con esa teatralidad? Que el cliente cuando llega al cuarto y prende la luz y se enciende, no se olvida nunca. Es el efecto que vos cuando entras en un cuarto y se prende, ilumina un vidrio y el efecto que hace en la alfombra, no se olvida nunca. Bueno, este es el spa. El spa sí me permitió trabajar ampliamente, seguí con el criterio de la madera, el piso, que también es porcelanato, pero es imitación madera, vidrios, tonos de madera distintos, todos son puertas que están todas plateadas con mujeres con formas muy suaves, digamos como que están debajo del agua, ¿no? Ahí también trabajo con vidrio, con curva, siempre la curva es como un paseo, ¿no? Para mí es muy importante realizar un paseo que sea un disfrute. Entonces, otra vez el vidrio, de este lado están los lugares para hacer los masajes y del otro lado ya están los baños con las duchas. Todo esto llega allá donde está el área de relax y de baños, y baños turcos. Y bueno, acá están. Esa tibetita exterior me costó una discusión con el doctor Palena. Bueno, acá tengo el baño turco, está todo plateado y todas las luces son rasantes. Yo quiero que lo vean ahí porque a veces no se explica hasta ver el efecto, eso es lo que permite la foto. Las luces son rasantes en pared y te da luz porque refracta, no porque se te cae sobre los ojos. Ese es el criterio. Y acá... Bueno, nada, aquí en todos los pasillos, en todos los holes, siempre uso la garganta. La iluminación es la garganta. Y bueno, este es el cuarto. En este caso no usé la madera, pero sí usé la tela de lino para tapizar todo. Todo está tapizado con tela de lino. Y esas son varillas de aluminio, para las cuales la otra vez había preguntado. Todo es madera clara porque es muy fácil de mantener. Ese es el efecto que yo te digo. Ese es el efecto de la luz. Vos te da una luz, que vos no la ves en el cielo raso, pero que te ilumina y la prendés cuando se abre la puerta, te da sobre una mesa redonda y esa media redonda te marca el área sobre la cortina. Ese tipo de efectos yo los repito casi siempre donde me permite la obra. Este es el hole, es alfombra. Las maderas están repitiendo el alineamiento de la alfombra. Siempre madera y un fondo de empapelado. Empapelado porque tenía que imitar el cemento para que el cemento sea frío y la madera cálida. Eso se entra en las habitaciones nuevas. Y bueno, este es el baño, que también ahí ya pude usar Decton. Es un material muy lindo, muy cómodo para un hotel. El color beige y la madera otra vez. Yo apuesto siempre a la madera y contrarrestarlo con colores y materiales fríos. Bueno, y esto que estoy mostrando acá es un departamento que estoy terminando, pero lo que quiero realzar o mostrar es que otra vez muestro mi ADN, la separación. Yo entro a un espacio y siempre marco lo privado, de lo público y con formas curvas. Mientras podamos hacer curvas, yo creo que las curvas suavizan muchas cosas. Bueno, muchas gracias.